Música Tuvimos todo tipo de terrenos, subidas, bajadas Lo más importante fue que trajo atletas de diferentes países Tuvimos que mejorar las marcas Chile es un poco más alto que acá Fue una bonita carrera Música Nosotros estamos esperando traer el triunfo de esa carrera Porque estamos poniendo esfuerzo Música Música